Yo creo que lo primero que debemos hacer es entender todos el por qué fomentamos la diversidad del trabajo, que es precisamente para escuchar voces distintas que hacen que las decisiones que tomamos sean mejores y más completas. Un poco la línea de lo que comentaba antes, a las mujeres, pero en general a todos, que tengan su propia voz, que no intenten acomodar lo que quieren decir a lo que pueden esperar escuchar el resto y que la clave de la diversidad está en que sumemos visiones diferentes. Yo elegiría a María Dolores Tancausa y la razón a lo mejor es porque tiene una trayectoria profesional parecida a la mía, en la que ella de formación es jurista, tiene una vida familiar que también me recuerda mucho a la que yo tengo con tres hijos y me gusta que tiene un liderazgo efectivo, pero callado, alzando la voz cuando tiene que hacerlo. ¡Gracias!